Conmemoramos a través de la figura de Domingo Faustino Sarmiento la educación pública, gratuita, obligatoria, mixta y laica. Premisa que en el año 1943, en el marco de la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas, celebrada en Panamá, propuso esta fecha unificada para todo el continente. En este marco, resulta ineludible reflexionar sobre la suerte que han corrido en nuestro país las premisas que celebramos hoy. Así pues, hemos escuchado y sentido en infinidad de ocasiones que lo público es de nadie, construcción naturalizada que nos desvincula como comunidad. Desde esta perspectiva, nos sorprendemos cuando se pone de relieve el tema de la gratuidad de la enseñanza y, oh sorpresa, caemos en la cuenta de la grave situación. También es cierto que la educación en la Argentina, en su largo camino, no logró hasta el momento asegurar las condiciones y estructuras para la obligatoriedad de la instrucción básica. Muestra de ella son los espacios remediales que se constituyeron en vía de segundas oportunidades, las cuales, en muchas ocasiones, pese al esfuerzo de los docentes, no logra saldar una cuenta pendiente compuesta por múltiples factores. Queda por delante posibilitar el acceso y la permanencia real, igualitaria y de calidad, sin perder las particularidades de los individuos. Homogeneizar en nombre de la igualdad nos ha llevado a lugares débilmente reflexivos de nuestra situación política socioeducativa. Por su parte, lo mixto representa hoy más que nunca una reconsideración desde la lucha de género que se viene librando desde el inicio de la educación en nuestro país. Quienes activaron estos mecanismos fueron las mujeres que construyeron el concepto de escuela que hoy conocemos. Además, lo mixto se resignifica en la actualidad desde la diversidad de género como trabajo convocante en construcción. Por último, reafirmar la laicidad, lejos de apartarse de lo espiritual como rasgo humano, respeta las diferencias y ejercita la libertad de los individuos. El aporte real como ciudadanos es, sin duda, una acción incómoda, de la cual nadie puede sustraerse. Mientras tanto, la escuela y los docentes aparecen sagrados en el imaginario colectivo, como si se tratase de un galardón decorativo que tenemos que desempolvar con palabras adlusivas cada año en esta fecha. Veneración que se rompe el resto del año cuando aparecen los reclamos docentes, los problemas de infraestructura edilicia, la calidad de enseñanza y tantos otros temas que conmocionan a las familias preocupadas por la educación de sus hijos. A todos nosotros, en tanto comunidad educativa, nos compete pensar y comprometernos reflexivamente. El tiempo y los hombres pasan, en tanto las instituciones en su permanencia nos recuerdan el compromiso dinámico de la actualidad. Muchas gracias. Gracias. Aplausos